qué pasa compañeros como estáis rock and roll bueno pues yo he regresado de mi viaje en viaje espectacular me lo paso súper bien el resumen que se puede hacer es que en términos generales hacer un viaje desde palermo hasta atenas son los 1500 kilómetros pero te permite recorrer en primavera un tiempo fantástico el sur del mediterráneo pero todavía en europa con la cual no hay que pasar ninguna aduana es todo fácil entonces pues eso recorres el sur de sicilia visitas templos griegos espectaculares porque todo eso era la magna grecia colonias fundadas por los griegos para buscarse la vida y llegaron a ser ciudades más ricas que las propias ciudades fundadoras por ejemplo agringentos en gestas el inunte y bueno pues un recorrido espectacular lleno de todo ese sabor del meso giorno italiano pero encima siciliano que todavía es más heavy en visite un bar donde se filmó una escena de la película del padrino y iglesias del estilo bizantino árabe normando que es característico específico típico de sicilia por esta convicción de esta mixtura de elementos culturales distintos de cuando fue un imperio bizantino es decir ortodoxo griego cuando fue conquistada por los árabes que dejó esta impronta en la arquitectura y cuando fue conquistada por los normandos que establecieron allí un reino entonces eso ha dado lugar a una arquitectura muy característica que además es patrimonio de la humanidad por unesco y después pues saltas a mesinos de mesina a regio de calabria en un ferry que tarda 45 minutos llegas a la punta de la bota y recorres calabria sabes basilicata y puya ya más meso giorno italiano imposible es decir puro rollo calabres acojonante desde los productos típicos y después también templos llegó la ciudad de talento que fue fundada por emigrados espartanos y voy contando de esa historia después avari y de bari ferry hasta para atrás el golfo de corinto que es esa lengua de agua que separa digamos la grecia continental de la península del peloponeso es esa si veis en el mapa de grecia es esa parte final del sur que tiene como cuatro deditos que son a su vez cuatro pequeñas penínsulas y ahí donde se encuentra el monte atos y en fin es este monasterio donde todavía no por entre las mujeres que es prácticamente un estado independiente y después por recorriendo el golfo de corinto que tiene un litoral como la costa del mata pero más chulo con ahí con islitas tal y luego subes al monte parnaso que es donde viven las musas hay flipas no sabe la historia que tiene visitas el de no he visitado el santuario del templo de apolo donde se consultaba al oráculo de delfos le hice mis consultas y después hasta por toda la carretera de montaña del parnaso hasta después ya descender al llano y llegar a atenas en atenas puedes visitar la acrópolis contaros su historia tal y cual aparcar la moto en casa de un socio del motoclub que vive allí y la moto estaba aparcada en palermo en casa de otro socio que vive allí y pues de socio socio porque somos el socio del motoclub de lectores tiene esta virtualidad que es una gran red de solidaridad con muchos socios repartidos por el mundo entonces pues nada el viaje cojonudo sobre todo lo que me permite es que estando solamente muy barato además porque he dormido por en apolo en el templo de delfos en delfiles donde el templo de apolo dormí con vistas a la montaña por 32 euros la comida tirada en grecia en sicilia pues lo más caro que pagué fue un día que pagué en un hotel cerca talento 60 pavos porque buscaba un hotel a mitad de camino a mitad del viaje que tuviera gimnasio para entrenar un poco y no perder mi rutina y así no sentirme tan anquilosado sobre la moto pero vamos si no todo 30 pavos para dormir 30 pavos para comer de todo el día y claro que ahí se come muy bien es muy buen producto no yo comía muchas veces del supermercado pero vas allí compras queso que si compras que son mozzarella italia que si compras que eso afecta en italia y compras embutidos italianos por ejemplo la teresa ola que es un embutido cojonudo para aquellos que estéis pendientes de las cualidades nutricionales de los alimentos la presa ola es carne de ternera que se ha curado lentamente como la cecina y tiene un 34 por ciento de proteínas y muy poca cantidad de grasa lo para que está bastante salada y especiada pero un 34 por ciento de proteínas es prácticamente un milagro nutricional porque la carne de ternera tiene un 20 por ciento de proteínas es decir de cada 100 gramos de ternera 20 son proteínas con lo cual para la dieta que yo hago que me permite estar a tope de power la presa ola era un un salami que me podía comer en cualquier momento que ocurre la presa ola y estaba tirada de aquí si te vas al supermercado te cuesta ocho pavos 100 gramos o sea es es un disparate entonces bueno y luego buenos vinos y en fin tanto en grecia como en italia sobre todo en italia así que muy bien no y luego toda esa extraordinaria cultura que hemos me encanta las los yacimientos arqueológicos explicarlos contextualizarlos contar un poquito su historia para que la gente lo entienda no sin dar demasiados datos de fechas concretas sino simplemente ubicándolo un poco cronológicamente con el siglo lo más importante es el siglo y entonces pues nada en muy poco tiempo completamente desconectado vuelvo nuevo y luego regreso a casa y coño es que no me fui ni hace una semana con lo cual todos los asuntos que yo dejé sobre mi mesa lo sigo recordando es decir me pongo a estudiar los libros del grado de geografía historia y me sigo acordando de lo que dejé la última vez no cualquier asunto que tenga familiar en casa con mi mujer pues es que no sea que no es lo mismo cuando te pasa un mes no que cuando vuelves estás completamente desconectado yo he estado desconectado en el viaje pero sin embargo cuando regresas retomas todos tus asuntos y estos viajes de por etapas ahora ya tengo la moto aparcada en atenas la siguiente etapa mira acercando cada vez más hacia pues bueno mesopotamia el cáucaso mesopotamia siguiendo la rueda de alejandro magno pues poco a poco lo voy voy completando sin alejarme mucho tiempo de mi familia y después los billetes de avión imagínate el de madrid palermo 25 pavos y el de atenas a madrid 200 euros 210 me ha gastado más en gasolina y después el ferry si es el ferry de baria para atrás hay distancia me costó 170 pavos pero bueno iba durmiendo en 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 camarote con lo cual te ahorras el hotel y te haces un montón de distancia sin consumir gasolina entonces bueno no está los ferries normalmente si tú te no son no están tirados nunca pero te haces el cálculo y te salen siempre un poquito más baratos pero un poquito lo tiene perfectamente calculado no un poquito más baratos que irte por por carretera teniendo en cuenta los peajes y demás pero bueno un viaje espectacular es un viaje que como ya os comento muchas veces no se va a ver en la voz de televisión española solamente se puede ver en nomadadv.es porque son los demás viajes que yo me estoy filmando a mí mismo y con lo cual el viaje es mucho más digamos espontáneo genuino porque no me preocupo de nadie más voy yo solo me firmo a mí mismo pero después en la calidad técnica que se consigue la calidad artística pues hombre no es profesional para que se pueda emitir en una televisión española pero qué ocurre en televisión española la 2 pues bueno está emitiendo mis programas a full no está emitiendo de lunes a viernes está reponiendo los temporadas antiguas y hoy empieza otra nueva temporada de carreteras extremas es decir ya se ha metido la cartera de pamil pues ahora empieza el viaje por el alas el viaje para noruega en fin viaje marruecos o sea hay mucha tela que cortar aquí y eso pues hace que la gente vea conozca el programa ahora bien son episodios antiguos porque los a mí televisión española me dijo en su momento que en la pandemia después de la pandemia emitieron la última temporada que fue la ruta del ámbar por europa oriental y ya me dijeron bueno el ciclo se ha acabado de llevar ya 12 temporadas no sé qué consideramos que bueno por las razones que fueran entonces ahí se acabó la vida de el desarrollo de diario un nómada en la 2 de televisión española y yo que hice yo como esto lo hago porque me gusta viajar y me gusta hacer estos documentales porque me permiten contar mi versión mi visión del mundo pues esto se hace por vocación no se hace por dinero ni se hace por salir en la tele ni porque te conozca la gente porque ahora mismo salgo por la calle y siempre me conoce peña porque claro están reponiendo mogollón pero eso es circunstancial emiten en la tele te conoce la gente dejan de emitirte la gente no te conoce nadie tienes patrocinadores cuando es una tele cuando dejas de salir la tele no tienes patrocinadores al final eso es todo relativo no depende de ti es voluble es aleatorio es azaroso y no puedes cifrar o valorar o pensar que tu peso específico depende de que salgas o no en la tele no yo no soy un juguete roto de esos que salen dejándose en la tele y están todo el día llorando no a mí yo sigo haciendo mi vida pero a tope a tope pues aproveché para meterme en el grado de grafía e historia estoy organizando los viajes con mi familia ahora conseguimos viajar más en familia nos vamos ahora a hacer un gran viaje por carretera por europa en el puente de mayo entonces y me organice o me monte la plataforma nomada tv punto es la plataforma nomada tv punto es es la única que emite todos mis programas ordenados cronológicamente yo cuando cuando me se acabó el programa en la tele yo le dije a la gente que estaba en mis redes sociales oye he montado esta plataforma si quieres ayudarme a que siga haciendo documentales suscríbete es un precio muy barato son 29 euros al año o sea cuando tú pagas un año o sea tú pagas 29 euros y tienes todo un año de canal no te ves todos los documentales que hay en un año pero es que además todas las semanas suben nuevos programas porque todos estos viajes estoy haciendo cosas están bueno yo dije eso y lo he cumplido he hecho más de 200 programas nuevos por distintos países con distintas motos tanto en españa como fuera la expedición trajano el viaje a marruecos la trópico polar objetivo en humidia por argiletúnez en fin hay mogollón de contenidos que no se emiten en la 2 ni se emitirán que ocurre que hay pues oye pues es que no tengo más que leer los comentarios no o sea no está lo gratis o cuando cuando lo vas a poner en youtube no lo voy a poner en youtube nunca nunca porque es encima se sería defraudar a los pocos que se han suscrito y se han suscrito un 10% de la peña que está en mis redes sociales un 10% ese es el porcentaje el 90% el 90% veis los vídeos veis los posts estáis suscritos y no queréis pagar me parece muy bien yo no desprecio a nadie por eso yo hombre agradezco especialmente a aquellos que con esa cantidad mínima que son 0,08 euros al día es menos de lo que te gastas en cualquier café tú estás colaborando a que yo pueda seguir haciendo documentales que te entretienen entonces yo a las personas que pues ahora por ejemplo me acompañan son la suscripción y van a disfrutar el viaje por sicilia y después el viaje que vamos por mesopotamia y además les informo de las claves por ejemplo yo voy a dejar la moto ahora mismo cuando termine en georgia pues ya tengo localizado el sitio donde voy a dejar la moto en georgia oye quieres esa información la tienes en nomadatv.es en toda la en fin y yo a cualquier suscriptor le asesoro le o sea cuando me consultan le respondo le resuelvo sus dudas para por sus propios viajes pero qué ocurre que hay un 90% que no quiere entonces ese 90% y de baño por qué no la meten en la 2 como si dependiera de mí de mí no depende que se emita en la 2 ojalá se metiera en la 2 porque no porque salir en la 2 mole más que salir en nomadatv.es porque al final que te conozca más gente es más coñazo si yo estoy caminando por la calle con mi mujer pues a lo mejor estamos discutiendo y no me apetece que alguien me conozca y me haga una foto o quiera me salude yo soy muy amable con todo el mundo pero hay momentos tú estás con tus hijos discutiendo o estás tienes prisa oye pues no siempre te apetece que oye tal te importa hacer una foto conmigo que no yo a todo el mundo digo que sí pero bueno hay momentos en los cuales puede resultar incómodo o ser famoso de verdad que afortunadamente no lo soy significa que tú entres en un restaurante todo el mundo se quede mirando que eso es lo que le pasa a los futbolistas que no ponen a ningún sitio ese no es mi caso a mí se me conoce y reconoce pero bueno lo relevante de si yo vendiera los de nuevo los programas a la tele sería que sería mucho más fácil conseguir la financiación para poder hacer los viajes y los programas porque los programas cuestan dinero es mucho trabajo no solamente los hago yo yo los filmó yo lo guionizo yo lo produjo yo los monto pero después tengo que tratar también gente tengo otras cámaras tengo contratar un sonidista tengo que contratar gente que haga la postproducción que yo no yo no tengo esa cualificación técnica ni el tiempo entonces todo eso hay que pagarlo entonces lo que no voy a hacer es pagarlo yo para que se divierta la gente gratis ni voy a intentar y por supuesto no tengo ningún interés en convertirme en un youtuber con muchísimos suscriptores o muchísimas visualizaciones primero muchas de esas visualizaciones y suscriptores son todo falso o sea se compran suscriptores y se compren visualizaciones para decir mira tío como molo e intentar intentar conseguir tener unas maletas no por ejemplo muchos de estos youtubers de millones si tú tuvieras millones de suscriptores te digo yo que no podría salir a la calle y a mí cuando me para la gente nadie me pregunta por los otros después el público que yo tengo gente que me ven sudamérica pero y está muy bien pero aquí me dirijo especialmente a las personas que sobre todo que están más cercanas a mi ámbito cultural de nada sirve o de nada sirve de poco sirve tener 100.000 espectadores en colombia o en perú que siempre vienen bien pero el monto importante de espectadores de gente que sigue tus programas es la gente que te está culturalmente más cercana a ti que son los que pueden leer tus libros porque en sudamérica es más difícil conseguir mis libros y que son los que entienden mejor las claves cuando yo hablo de la presencia española en todo el mundo de los procesos españoles que es un tema que me apasiona o cuando explico la civilización grecorromana y también su relación con la perú y ibérica que me va a entender mejor los españoles por lo tanto los que cuentan son los espectadores lo que digamos cuentan no humanamente porque humanamente todo el mundo es igual cualitativamente en el sentido de la proyección de tu trabajo cuentan los españoles o sea ese es mi mercado mi mercado mi público mi audiencia fundamental y entonces a mí conseguir vender los programas en la 2 que es prácticamente imposible porque ya me dijeron que el ciclo se había acabado supone conseguir con más facilidad la pasta para poder hacer los programas porque los viajes y los programas cuestan dinero y yo no voy a digamos de traer recursos míos para hacer los viajes y los programas porque eso se los trae detrayendo mi familia los viajes y los programas se pagan con lo que con lo que producen los programas que son buenos y de calidad y si no producen los programas dejo de hacer los programas viajaría por mi cuenta pero desde luego no me invertiría en cámaras no invertiría en firmar en las horas que de filmación no invertiría en las horas de edición no invertiría en las horas de documentación no invertiría porque entonces estarían haciendo gilipollas sobre todo cuando ya tengo una obra dejada impresionante ahora bien aquellos que decís oye yo quiero volver a ver los programas en la 2 bueno pues lo tenéis no fácil pero vamos podéis hacer algo como se consigue que la 2 vuelva a tener en cuenta a diario de un nómada si ven que las visualizaciones de el programa suben y son relevantes como lo consigues eso muy fácil tú no tienes audímetro por lo tanto si tú no tienes audímetro en casa no importa tanto que lo veas en la tele porque no te va a contar como audiencia pero si te va a contar como audiencia si lo ves en rtv play y loco y sobre todo lo compartes es decir si tú coges entras en rtv play buscas diario un nómada tiene las 12 temporadas ahí son gratis y tú publicas en tus redes sociales compartes los episodios de diario de un nómada en tus redes sociales estás multiplicando las visualizaciones ese es el único modo en el cual yo podría después dirigirme a la 2 y decir oiga señores que es que el programa lo está viendo bastante gente a lo mejor convendría que comparten para temporadas nuevas entonces yo te lo comento la verdad que tú veas rtv play en diario un nómada no me no me beneficia es decir de eso no se cobran royalties de eso yo no vivo yo lo que te recomendaría es que vieras los mismos episodios pero en nómada tv punto es porque tienes todos los programas nuevos los programas antiguos que nunca se han emitido en la tele los que se han emitido en otras teles y también los que se han emitido en la 2 pero qué ocurre que si tú los compartes desde rtv play en tu muro o en tus redes sociales pues entonces lo que estás es multiplicando la visualización que les cuenta a los de la 2 y entonces es posible que yo dijera oye tío si fuera un incremento relevante entonces cuando me decís oye porque no se pite la 2 porque yo aquí no quiero pagar el número tv punto es bueno pues oye no sé haz algo compártelo míralo allí compártelo que se difundan y que se multiplique las visualizaciones y entonces se puede decir eso y como os digo a mí las visualizaciones que tengan rtv play me dan lo mismo o sea no me aportan nada específicamente a mí pero puede indicar en la 2 que el programa gusta e interesa bueno eso es no sé algo que comento si alguien tiene interés en que volver a ver el programa en la 2 algún día los los programas nuevos o que se hagan nuevos programas para la 2 bueno y si no pues ahora cuando repongan esta última temporada pues yo creo que ya se terminará porque es que han echado seis temporadas seguidas no sé si le echarán las 12 seguidas pero bueno en todo caso tiene un límite no van a echar las 12 y volver a echar las 12 así que se acabará diario un nómada y no lo verás pero bueno yo como sé que a muchas personas les gusta porque que tiene unos ratos de audiencia bastante potables es decir es de los programas más vistos en cada día en la 2 no pues ahora que yo no puedo estar más que satisfecho con el trabajo realizado y con la respuesta de la audiencia ahora bien depende de la audiencia hay que se pueda recuperar ahora muchachos rock and roll y el que quiera colaborar de verdad ya sabe lo tiene en nomadatv.es puede ver todos mis programas por una cantidad módica o puede añadirse al círculo de lectores comprando un libro y leyéndolo porque son cojonudos por ejemplo la vuelta al mundo en moto es un libro y un millón de piedras son dos libros que tendría que tener todo el mundo que le gustaran los viajes o no y los tienes en michael silvestre.com así que nada rock and roll